Música Casi las 6 y cuarto de la tarde, seguimos aquí en esta propuesta vespertina por UNIRIO TV. Momento de saludar al profesor Arnaldo Solderman, un docente de ciencias exactas de nuestra universidad que precisamente nos representa en el clúster industrial agroalimentario de la provincia de Córdoba. ¿Cómo va, profe? Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. No, no, gracias por recibirme. Bueno, antes de meternos un poquito ya en lo que es el clúster en sí, cómo viene trabajando la universidad en el caso de lo que es su persona, ¿hay algunos hechos para anunciar a modo de agenda? ¿Es así? Sí, sí, claro. Bueno, es algo que ya estaba anunciado previamente, ¿no es cierto?, para las personas más involucradas y más interesadas en el tema, que es la realización del tercer seminario del clúster industrial agroalimentario de la provincia de Córdoba. El primero de ellos se realizó en la ciudad de Río Cuarto, fue organizado aquí. Es más, fue una idea de Río Cuarto organizar este seminario. El segundo ya se realizó en la Universidad Nacional de Villamaría. Y el tercero, en este momento, se encuentra en desarrollo en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Instituto de Alimentos de la Facultad de Exactas de la Universidad de Córdoba. ¿Comenzó hoy, eso sí? Comenzó esta mañana y esta mañana tuvo la participación de nuestro secretario de Ciencia y Técnica de la universidad, el doctor Marioli, que estuvo allá también en los actos de inicio de la actividad. Y en el día de mañana, bueno, continúan las actividades donde se presentan distintos tipos de emprendimientos, distintos tipos de ideas, distintos tipos de proyectos de investigación y desarrollo, en relación al tema alimentario. Bueno, en realidad la idea es salir un poco de esta primarización de la economía, ¿cierto? Salir un poco de los productos primarios, que no son los productos de alto valor agregado, sino tratar de agregar valor a la cadena de la producción primaria desde distintas perspectivas. Si usted me permite, yo leo una pregunta, con esos comentarios a veces que hacemos en el barrio, ¿no? Nos decían la otra vez, vendemos a Asia toneladas de soja. Lo ideal sería venderles toneladas de milanesas de soja, como para ver un poco la diferencia. Sí, bueno, de hecho justamente hay proyectos para la realización y para la obtención de proteínas, proteínas texturizadas, que pueden tener muchísimos usos en la industria alimentaria. Y uno de ellos podría ser, por ejemplo, la producción de productos que sean parecidos a la carne, y que puedan ser utilizados o ser incluidos. Pero hay muchos productos que se pueden hacer a partir de las producciones primarias. Algunos tienen uso alimentario y otros no. Son usos no alimentarios. ¿Por ejemplo, profe? Bueno, probablemente el ejemplo más conocido aquí, y también muy controversial, más conocido puede ser el de los combustibles. El alcohol, por ejemplo, a partir del maíz, o el biodiesel a partir de las oleaginosas. Y digo controversial porque se trata de transformar un alimento en un combustible, y lo ideal aquí, en realidad, justamente de eso también quería hablar después, es tratar de transformar los residuos en combustibles, mientras que los alimentos, en lo posible, permanezcan para su uso netamente alimentario. Aunque, bueno, el nuevo paradigma de producción, de alguna manera, lo está empezando a exigir de este modo. Bien. ¿Cómo se resuelve esto que usted plantea de una manera así controversial? ¿Requiere más debate, intervención del Estado, las cuestiones que tienen que ver con la producción privada? ¿Cómo se trata de equilibrar la balanza? Bueno, aquí justamente esto se relaciona directamente con un evento que vamos a realizar en el mes de septiembre, el día 4 de septiembre, donde vamos a hacer una especie de, sería algo así como el primer encuentro regional de bioeconomía y economía circular, donde lo que se va a tratar de discutir allí es cuál es el rol de las ciencias en este nuevo abordaje de la economía, de los problemas económicos. La bioeconomía y más la economía circular surgen como una respuesta, de alguna manera, en función de las debacles ambientales que se han sucedido en los últimos tiempos. Y es una propuesta que ya surge por allá, por fines de los años 70, de un grupo de economistas que empiezan a mirar, empiezan a observar el fenómeno económico, y así lo dicen, como una especie de consecuencia de los procesos biológicos. Es decir, consideran a la economía como algo ligado a los procesos biológicos, no al revés. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Significa, es una gran síntesis de las ciencias de alguna manera, porque así como hubo síntesis en la física, donde apareció la óptica, el electromagnetismo, como la electricidad, y se fusionaron en lo que es las leyes de Maxwell. En unas pocas leyes se pueden explicar todos estos fenómenos ópticos, eléctricos, electromagnéticos. También hay una especie de síntesis en la economía que trata de ver los problemas biológicos y los problemas derivados de los procesos termodinámicos. Desde allí, mirar la economía. Es decir, la termodinámica nos enseña que todo recurso energético es finito y agotable, que no hay recursos que no se agoten. Y por otro lado, la biología, desde la biología, bueno, nos enseña otras cosas acerca del medio ambiente, de la conservación, de la necesidad de coevolucionar con las otras especies, etc. Y ahí surge esta nueva forma de ver la economía, que es una economía integrada con el medio. Entonces, donde los procesos aceptables desde el punto de vista tecnológico son aquellos que no solo que impactan poco, sino que si lo hacen, porque no hay proceso que no impacte, sus consecuencias se puedan prever en el tiempo. ¿Cómo se hace para conjugar eso, profesor, que usted menciona, este enfoque nuevo, por lo menos nuevo en el escenario, si bien data ya desde hace algunos años, con cierta lógica de mercado de hay que producir, cueste lo que cueste y tenga la consecuencia que tenga? De hecho, hoy por hoy el planeta plantea una realidad que tiene que ver un poco con eso. Sí, sí, eso es cierto. Hay una suerte de contradicción entre lo que se dice, se habla, se postula acerca de la protección del medio ambiente y lo que efectivamente se hace. Justamente, ¿cuál es el rol de las ciencias, de la política, de la economía? Es lo que vamos a discutir en este seminario. No, decía, disculpe, ¿cuatro de septiembre aquí en la universidad? Cuatro de septiembre aquí en la universidad. En realidad esto viene de una devolución de visita. En enero me encontré en la Universidad de Arjus, en Dinamarca, y ahí fui justamente al departamento de Economía Circular que tiene esa universidad y allí me encontré con algunas personas muy interesantes, todas ellas biólogos, químicos, físicos, todos trabajan en problemas de Economía Circular y justamente ahora uno de ellos devuelve la visita y viene aquí y va a hablar sobre cosas que para nosotros son un tanto extrañas como granjas de insectos, producción de proteínas para la alimentación animal o granjas de starfish que serían las estrellas de mar. Es decir, la idea es encontrar la producción de proteínas con el mínimo impacto ambiental posible. Esto para la producción animal. Mientras que dejar estas producciones primarias para la alimentación humana, pero esta producción animal tan grande, tan masiva que se hace que sea a través de otras fuentes de proteínas. Eso es lo que ellos postulan. Esto puede ser bueno o puede ser malo para una economía argentina que se ha tornado muy dependiente del complejo de la soja, pero también es una oportunidad para pensar otras alternativas. No hay que pensar siempre en términos negativos, sino pensar en otras alternativas que impliquen una adaptación de estas tecnologías a los nuevos requerimientos. De modo que la bioeconomía y la economía circular plantean que todo residuo debe ser de alguna manera reutilizado en un nuevo proceso. Y si todo este mecanismo no está perfectamente estipulado en el plan original, entonces ese emprendimiento simplemente debe ser rechazado. No se debe realizar. Un poco contestando lo que decís. Pero después aparecen también ciertas regulaciones. Por ejemplo, en algunos países del mundo están empezando a incorporar estas ideas y están empezando a exigir ciertos aspectos en las normativas ambientales de los productos que adquieren, que compran o las tecnologías que adoptan. Y eso nos lleva hacia esa dirección. Yo creo que son esos países los que van a empezar a traccionar a que otros tengan que trabajar en esa dirección. Sin regulaciones va a ser muy difícil que por sí mismo una economía basada en un mercado y que no tiene en cuenta el medio ambiente adecuadamente, que no tiene en cuenta las personas, porque las personas no son solo fuerzas de trabajo, son personas. Y eso tampoco está en la economía circular. Sí lo tiene en cuenta. Sí lo tiene en cuenta en sus desarrollos. Profe, en el buen sentido de la palabra, vendió muy bien lo que va a pasar el 4 de septiembre. Así que nos ha dejado a todos con cierta intriga allí para tratar de conocer un poquito más. Por eso también y por otras cuestiones que tienen que ver con su rol como representante de la universidad en el clúster industrial agroalimentario, lo vamos a citar dentro de no mucho tiempo, así seguimos la charla. ¿Le parece? Sí, sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, ha sido muy amable. Así charlábamos con el profesor Arnaldo Solterman, uno de los docentes de nuestra universidad, concretamente de la Facultad de Ciencias Exactas, respecto de uno de los enfoques que tiene este clúster industrial agroalimentario, estas cuestiones vinculadas a la bioeconomía, economía circular, que él mencionaba y que van a tener su desarrollo, su debate el 4 de septiembre, perdón, en nuestra universidad. El 4 de septiembre decimos bien la fecha para que todos aquellos que quieran participar lo agenden y después oportunamente se inscriban. Nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos con más la tarde de Unirío TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!